¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este, su canal. Caramba, acaba de hablar Andrés Lilini en TUDN y tenemos declaraciones importantes, así que pongan atención. No quiero dar mucha intro. Del tema de Alan Mosso le preguntaron, ¿dejarías ir a Alan Mosso? ¿Qué mencionó Andrés Lilini? Lo tenemos a continuación. Si va a estar mejor que en Pumas y las condiciones son mejores, que salga. Es mi idea con todos. Tengo dos chicos de fuerzas básicas que lo pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Suplirlo. Es lo que menciona Andrés Lilini. Ya les había dicho que aunque dijo y le pidió y le imploró a la directiva no vender a los estandartes, a las personas importantes del equipo, no es garantía de absolutamente nada. El interés de Chivas es real. Ya preguntaron por Mosso, pero no hay negociación todavía. No hay ofrecimiento, no hay negociación, no hay nada. Si la situación avanza se las informaremos, pero hasta el momento poco más les podemos decir. El interés es real. Tan real que ya preguntaron, pero no se sabe si volverán. Es la típica de, bueno, voy a dar la vuelta, a ver a qué hora cierras, a ver si regreso. Y no se sabe realmente si Chivas va a hacer una oferta o va a tratar de buscar algún intercambio. No se sabe realmente qué es lo que pueda pasar. Respecto a la situación del arquero, ya les habíamos mencionado, el titular va a ser Julio González y probablemente no le cerraban la puerta a ir por otro arquero que va a ser competencia interna. La titularidad es de Julio y de nadie más. Al respecto, Lilini mencionó lo siguiente. Vamos a traer un arquero para competirle a Julio. La posibilidad la debe de tener él porque lo ha hecho bien. Vamos a traer a alguien que dé competencia. No será alguien de renombre. Se nos fue un baluarte muy importante. Alfredo fue muy importante para mí. Hoy la primera opción es Julio, mencionó Andrés Lilini. Y otro aspecto bastante, bastante importante es el tema de los refuerzos. Ojo a las declaraciones que acaba de dar Andrés Lilini en cuanto al salto de calidad que habíamos mencionado que probablemente en las últimas finales faltó eso. Mucha calidad en el plantel. Y mencionó lo siguiente. Nosotros nos pusimos de acuerdo con el presidente y Miguel Mejía Barón en que tenemos que dar un salto de calidad en cuanto a los refuerzos que traigamos. Sobre todo en el fútbol local. En un periodo tan corto como el que vamos a tener, sería bueno traer elementos del medio mexicano. Las negociaciones las llevan a cabo el presidente y Miguel Mejía Barón. Lo primero que quiero es mirar el fútbol nacional para reforzarnos de ahí. Si no, salir al extranjero. El presidente sabe que tiene que haber un gasto para que los chicos que debutaron se sientan arropados. Y para no estar sufriendo hasta la última fecha para clasificar. Somos todos conscientes. Pues caramba, yo no había visto un trabajo a nivel directivo, a nivel cuerpo técnico tan bueno en algún mercado de fichajes. Probablemente cuando se armaron, ¿no? Tal vez para la Copa Libertadores y aquellos años en donde prácticamente tenemos dos planteles. Y bueno, eso nos dejó endeudados hasta arriba. Pero en este mercado de transferencias, en lo que va, las decisiones están siendo sensatas, están siendo coherentes. Hay autocrítica. No es sencillo decir que le falta calidad a los refuerzos de Pumas. Por más que sea evidente, no es sencillo decirlo. Por más que sea lo que está pasando, no todos se animan a decirlo. Entonces, creo que vamos por buen camino. No hay nombres todavía. No caigan en los juegos de Vaca, de Canelo, de Luis Montes. No hay nada concreto todavía. En cuanto haya algo, se los haremos saber. Y bueno, déjame aquí en los comentarios qué te parece. ¿A qué jugador? Ya dijo Lilini. Primero el mercado nacional. Si no se puede, ¿por qué no se va a poder? Tal vez por el tema económico. Buscarán en Sudamérica. Había publicaciones de que iban a ir a no sé cuántos países a traer refuerzos. Todo falso, gente. Mucho ojo a las fuentes que leen. Y mucho ojo, sobre todo, en las páginas de Facebook que son horrendas. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinan. ¿Tendría que salir mozo? ¿Deberían de darle salida? Pienso que no. Pienso que sería complicadísimo vivir una transición de Alan Mosso a Jesús Rivas o Pablo Benevendo. Pero bueno, todos tienen la opinión y es válida. Así que aquí en los comentarios espero sus opiniones para debatir justamente. Y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!